Hola a todos, el vídeo de hoy es el vídeo de favoritos del año pasado, el 2015, son 15 favoritos del 2015 me gusta hacerlo así, el año pasado fue 14 favoritos del 2014 si no me equivoco en este vídeo os voy a resumir muy muy resumidamente cuáles han sido mis productos favoritos a lo largo del año los que he estado utilizando más, tanto para trabajar como para mí misma y bueno, sin más, os dejo con el vídeo que va a ser bastante largo y espero que os guste y bueno, feliz año, feliz 2016, que va a ser nuestro año, ya veréis, me sale un pareado bueno, voy a comenzar por mi producto o marca más bien favorita para tratamiento facial lo descubrí ya casi finalizando el año, ha sido Montivelo, lo conocí tanto en Barcelona, en Cosmetic Trip como en mi peluquería de toda la vida, en Gema y Arancha, allí me hicieron un tratamiento os iré dejando imágenes tanto de los productos como del tratamiento que os voy a contar para que no se haga tan largo y bueno, la verdad es que allí en Gema y Arancha me hicieron un tratamiento con hialurónico y bueno, fue una auténtica pasada, se me quedó la piel increíble porque además este año he tenido bastantes problemas de piel y bueno, lo que es Montivelo en general y los productos que os voy a ir enseñando me han gustado muchísimo y os recuerdo que siempre os dejo en la caja de información todos los productos de los que hablo y este año intentaré también hacer un post para la web como base de maquillaje, sin más Born This Way de Too Faced, me ha encantado la he estado utilizando muchos meses y ahora también la utilizo en los cursos de maquillaje que estoy impartiendo puedo ver como se modula en diferentes tipos de pieles y la verdad es que os tengo que decir que creo que vamos, es un 10 de base de maquillaje y es que me quedo con esa y os recomiendo que la probéis lógicamente siempre digo lo mismo, cada piel es un mundo, todas somos diferentes y te puede gustar más, menos, te puede encajar o no pero yo desde mi experiencia, tanto personal como profesional, he de decir que un 10 de base además no tiene protección solar, o sea que fotografía fenomenal como corrector creo que de momento no he encontrado otro mejor es el Sensual Skin and Acer de Kevin O'Coin tiene una cobertura enorme, por lo que para manchitas, ojeras muy marcadas, granitos se trabaja fenomenal, se puede también fundir con otro tipo de correctores más fluidos lo puedes modular, es como un pigmento puro con el que se puede trabajar muy bien y estoy encantada, de momento no he encontrado otro que me guste más en cuanto al maquillaje de los ojos, destaco una paleta por encima de todo porque también es la que más he utilizado me parece que en tonos está fenomenal, que tiene una amplia gama para hacer bastantes tipos de maquillajes pero me centro sobre todo en un maquillaje social, en un maquillaje para diario no algo ni de fiesta, ni muy colorido la paleta es la Natural Made de Too Faced y ya os digo que me encanta, también la he utilizado muchísimo durante este año en Novias, la he utilizado muchísimo y vamos, fenomenal, me ha funcionado muy bien y si tuviese que recomendaros una paleta para diario de todo lo que hay, de todas las Naked bueno es que hay un montón de paletas ahora mismo en el mercado y no paran de salir pero este año os recomendaría esa, sin duda, me gusta mucho para destacar unas sombras sueltas, bueno, sé que no es fácil de conseguir aquí pero Colourpop ha sido algo como muy novedoso este año y creo que merece la mención en este vídeo las sombras son una pasada, son una especie de pigmento prensado, muy blandito pigmentan súper súper bien sí que les pongo un pero y es que se cae, si tienes mucha purpurina se cae a lo largo del día y al final acabas con toda la zona de la mejilla llena de purpurina que no es iluminador y bueno, en ese sentido no aguanta mucho mucho pero creo que ha sido algo muy novedoso es una textura que al menos yo no había probado hasta ahora y quería también destacarla como un favorito de este año en cuanto a máscara de pestañas mi favorita creo que siempre va a ser la In Extreme Dimension 3 de Black de MAC sabéis que lo tengo que decir de carrerilla porque si no no me sale pero este año he conocido Rollerlass de Benefit y la verdad es que me ha gustado mucho sobre todo, bueno yo me repito mucho ¿no? pero para trabajar es la que más me ha gustado no está especificada como una máscara waterproof pero la verdad es que aguanta horas, lágrimas, sudor, de todo me parece un 10 de máscara y además el cepillo está bastante bien deja la pestaña muy separadita, es un negro muy intenso así que mi máscara favorita de este año como descubrimiento Rollerlass en cuanto al maquillaje de las cejas tengo que destacar el lápiz de Anastasia Beverly Hills el Brow With, el tono que yo utilizo es el Medium Brown y yo lo compro en beautybay.com pues bueno, si lo ponéis en Google seguro que os sale en bastantes sitios pero vamos, no he encontrado nada igual hasta ahora el tono me va súper bien se funde muy bien, se trabaja muy bien y bueno, como producto de cejas lo destaco por encima de todo me encanta en cuanto a colorete aquí no sé qué deciros porque creo que tanto los coloretes como los labiales los cambiamos mucho y no puedes tener un favorito pero os voy a decir el que creo que más he utilizado este año y es... si no ha ido el nombre pero os voy a decir el que más he estado utilizando este año creo que ha sido Gilda de Nars pero aquí no sabría deciros o sea, os puedo orientar un poco a lo mejor los coloretes de MAC sí que me gustan mucho los de Nars también y es que no sé qué deciros es que al final coloretes hay un montón hace poco he recibido una paleta de Zoeva de coloretes que también me está gustando un montón y pigmentan una barbaridad pero en fin, es algo un poco complicado así que me quedo con ese en cuanto a contorneado, correcciones ha sido como el año del contouring ha sido una pasada la verdad y bueno, he de decir que a mí por ejemplo no me gusta en mí misma maquillarme con correctores grasos, ¿no? con precorrectores yo prefiero polvo y la paleta que tengo que destacar es la shade and light de Kat Von D me sorprendió muchísimo porque es un polvo muy muy fino tan fino que dices no sé cómo puede pigmentar esto se funde súper bien tanto con la base como entre ellos porque hay varios tonos y bueno, tengo que destacarla y si buscáis algo así mi recomendación es esa paleta es cara porque es cara pero creo que merece la pena al menos a mí me tiene enamorada totalmente en cuanto al iluminador veis que estoy haciendo un poco todas las partes del rostro para tener varios favoritos iluminador creo que sabéis cuál es porque creo que también ha sido un boom también imposible de conseguir y es el Champagne Pop de Becca que sacó la edición Jacqueline Hill y bueno, es que es una maravilla porque es entre nacarado con un subtono dorado y es precioso me encanta y vamos, sin duda mi favorito este año es maravilloso no puedo decir nada más en cuanto al labial favorito ya no solo por la textura por la duración por la... por vamos lo fijo que es el color creo que es el color que es un color marrón oscuro y destaco el labial Tulle de Color Pop seguro que lo tenemos en un montón de marcas a partir de ahora porque creo que va a ser un color que se va a llevar muchísimo lo he visto también en otras compañeras en marcas como Anastasia Beverly Hills y cosas así nos cuesta mucho que nos llegue esto a España pero bueno con Shipito más o menos se puede hacer todo os lo dejo en la caja de información también para que veáis otra información de otras compañeras y demás de cómo han hecho periodos con Shipito por si os liáis pero creo que es un color que se va a llevar mucho este año y que vamos a ver muchos labiales de ese estilo a partir de ahora voy con otras cosas en cuanto a fragancia mi fragancia favorita este año ha sido Fleur de Figuer de Roger Gallet creo que es una fragancia muy personal es muy dulzona y bueno es fácilmente reconocible de hecho ya tengo gente que cuando me vuelve me dice es que es tu olor porque la uso mucho y me encanta y bueno creo que es algo muy importante que te sepan reconocer por una fragancia no importante sino bueno es un poco especial quizás y al final es un poco lo que buscamos también un poco un poco un poco no puedo decir otra cosa es lo que buscamos a la hora de elegir una fragancia que nos identifique que vaya con nosotros y para mí ha sido esa sin duda me encanta tengo el perfume y tengo lo que es la colonia el agua de colonia siempre me lío con estas cosas el perfume es mucho más intenso me gusta la fragancia más suavecita me encanta en cuanto a un esmalte si tengo que destacar uno en todo el año sería Málaga Wine de Hopi me encanta es un burdeos no muy oscuro depende de las capas también que te apliques en las uñas pero tiene un subtono así más rosado no sé me encanta ese color y creo que todas tenemos que tener un esmalte burdeos así de ese tono y yo os recomiendo ese que además es que es enorme es muy caro lo sé pero es enorme es que te dura la vida yo llevo ya dos años con él y está estupendo en cuanto a un producto para el pelo que ya estamos acabando ya creo que voy por el 15 por el 14 el 15 es el último destaco mis planchas GHD que me las regalaron mis amigas este año por mi cumpleaños y vamos ha sido el mejor regalo de todo el año que os quiero un montón y bueno me encanta la verdad es que ya tenía otras GHD las Mint o algo así eran unas verdes pero no me iban bien y las Eclipse son una pasada ahora ha salido otro modelo nuevo pero bueno yo estoy encantada con las mías y por último el último favorito aquí voy a intentarnos poner mi boñoña pero mi favorito sois vosotros os tengo que dar las gracias por estar ahí un año más conmigo ya llevo 5 años en Youtube aunque con este canal llevo menos tiempo y bueno voy a intentar no emocionarme mucho pero sí que os tengo que agradecer de verdad estar ahí este año estoy cumpliendo un sueño que es dar los cursos de maquillaje y voy a empezar a viajar por España también para poder ir a otras partes de este país para conoceros y bueno conoceros y enseñaros todo lo que pueda y todo lo que esté en mi mano que podáis exprimirme también de cerca no solamente a través del monitor y simplemente eso agradeceros de verdad estar ahí porque no sabéis el cariño que me dais esto es muy raro porque realmente es como una red social nueva Youtube está todavía en crecimiento y casi en nacimiento estamos aprendiendo muchas cosas pero sí que he de decir que gracias a Youtube he conocido a gente maravillosa y bueno estoy súper feliz y que siempre os lo digo que todavía quedas Saray Alma para rato pero bueno que soy Saray Saray Alma y que de verdad estoy súper súper agradecida y esto también lo hacéis vosotros así que nada espero que os haya gustado este vídeo si habéis hecho o sea si tenéis un canal de Youtube y tenéis también vídeos favoritos dejadlo en comentarios así podemos verlo entre todos no os olvidéis de mirar la caja de información que está todo escrito ahí y os intentaré dejar también un post con fotitos o algo así pero con más información de los productos a ver qué tal se me da porque no tengo tiempo en la vida pero tengo que sacarlo y nada más si os ha gustado el vídeo darle a like si queréis compartirlo en redes sociales os lo agradezco de todo corazón así seremos más siempre más y nada más nos vemos en el próximo vídeo chao